Hola, bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, viernes 3 de enero de 2014. En las últimas horas se ha notado un ingreso de nubosidad hacia el territorio colombiano, situación que nos ha dejado algunas lluvias, especialmente en sectores del suroriente del país y en zonas del departamento de Chocó. El pronóstico para la sabana de Bogotá del día de hoy nos anticipa condiciones secas con intervalos soleados hasta entrada de la tarde. Luego son estimadas algunas lloviznas, especialmente en el norte y nororiente de la capital de la República. En el resto del territorio nacional se esperan condiciones secas en horas de la mañana, predominio de tiempo seco y muy soleado en la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Hay previsión de algunas lluvias en sectores de Chocó, predominio de tiempo seco en el resto de la región Pacífica, al igual que en amplios sectores de las regiones Andina, Orinoquia y Amazonia. No se descartan algunas lloviznas hacia zonas de Baupés, Guainía y Amazonas. En horas de la tarde del día de hoy van a persistir las condiciones secas en la mayor parte de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la región Pacífica no se descartan algunas lloviznas hacia zonas de Chocó, litoral de Valle del Cauca, predominio de tiempo seco en Cauca y Nariño. La región andina, con pronóstico algunas lloviznas dispersas en zonas de Antioquia, el eje cafetero y el nororiente de Cundinamarca. En el resto de la región andina y de los llanos orientales se esperan condiciones secas, con cielo entre ligera a parcialmente nublado. En la Amazonia no se descartan algunas lluvias en zonas de Guainía, Baupés y Amazonas. El día de hoy se van a mantener en alerta roja por incendios de la cobertura vegetal amplias zonas de las regiones Caribe, Orinoquia y Andina. También se va a mantener en alerta roja el altiplano cundiboyacense ante la posibilidad de heladas o descensos significativos de la temperatura mínima del aire en horas de las madrugadas. No olviden consultar la página del IDEAM www.ideam.gov.co o sino llamarnos al 352-7180, opción 1 de la Ciudad de Bogotá.